Música Nace un potrillo a la sangre, teniente que es rancho, es rayado de la frente, con tres patitas de blanco. Música A descansar, un saludo al señor Juan García, al favor de la cuadra Franco García, y a toda la cuadra el teniente, allá en Guanajuato, por Olímpica. ¡Ey, ja! Volvió a pisar los carriles, se amarró con el ondeado, la cuadra piña se mete con el farsante terciado, bailes gana la carrera, al San Mauricio de Ocampo. En el carril los nopales, con el rosco fue a correr, caballo americano quedó muy atrás de él, el lobito iba en las riendas, y el lince gana otra vez. Música El chino muy concentrado, para el otro compromiso, al tequila se enfrentaba, esa fue allá por Jalisco, con claro ganó en la meta, nomás lo acompañó el brinco. Música El caballo ya descansa, en su cuadra el teniente, panal y Manuel García, siempre están muy al pendiente, el lince siente un criollito, trae patas pa' que respeten. Música 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 Música